Ya estás en España o estás pensando en emigrar próximamente, pero te estás preguntando ¿Cuáles son los primeros pasos que debo seguir? Pues en este video te llegaré en el proceso y te daré consejos para hacerlo de la mejor manera y sin complicaciones. No te pierdas este video y déjame ayudarte a tener éxito en tu nueva vida en España. Primer paso es un paso que debemos hacer recién nos bajamos del avión. Es el primer trámite que debemos hacer y es nuestro número de teléfono en España. ¿Por qué es tan importante? Porque este nos permitirá comunicarnos, acceder a datos para Google Maps ya que estamos llegando a un país que no conocemos. Entonces así nos podremos guiar. También es muy importante porque en los siguientes puntos y los siguientes trámites que vamos a hacer nos los pedirán como punto de contacto. Así que ese es el primer paso que debes hacer. Llegas, te bajas del avión, vas a donde te vas a hospedar y dirígete a una telefonía. Aquí en España las más populares son Vodafone, Movistar, Orange, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Mi consejo es que antes de venir, un día antes, dos días antes de agarrar el vuelo, busque qué telefonía hay cerca de donde se van a hospedar para que así donde se hospeden puedan llegar caminando y comprar este número de teléfono. Con el pasaporte pueden comprar una sin prepago, no tienen que tener papeles ni nada de eso. O sea, solo con el pasaporte recién llegados pueden registrar un número a su nombre. No lo compren en el aeropuerto. Ojo, porque estos chips que algunos venden en el aeropuerto no van a estar registrados a tu nombre. Van a estar registrados a otro nombre y además te van a cobrar mucho, mucho. Te van a cobrar una gran cantidad. Entonces, eso es muy importante. Lo registras y haces una recarga. Por ejemplo, en Vodafone, por 10 euros que recargues te dan 300 minutos, tanto nacionales como internacionales. Así que podrás llamar también a tu país y 50 gigas de navegación. Con eso, prácticamente estás para todo el mes. Es lo que yo tengo actualmente porque no necesito más, ya que donde vivo tengo Wi-Fi. Pero me sirven. Siempre que salgo a la calle o lo que sea, me duran lo suficiente. Entonces, prácticamente en todas las telefonías con 10 euros nada más, vas a poder tener datos y minutos, que es muy importante para cualquier caso de emergencia o para comunicarnos con nuestra familia. Este caso va a ser nuestro primer trámite. Y el trámite diría yo que es más importante una vez lleguemos y es el empadronamiento. ¿Por qué? Porque este nos abre las puertas a cualquier tipo de trámite que vayamos a hacer más adelante. Porque es el que nos permite estar registrados y decir que estamos viviendo en España. Muchos se preguntan, ¿lo puedo hacer solo con pasaportes? Sí. ¿Qué necesitan? Los requisitos es dirigirte al ayuntamiento de la dirección donde te estás quedando y con la persona que te está alquilando, ya sea la habitación o el piso, con su contrato de alquiler y solo con el pasaporte. Eso sí, tiene que ser pasaporte original, en físico no puede ser foto ni fotocopia. Entonces, llevamos nuestro documento original y con el contrato de alquiler o la autorización de esa persona nos van a empadronar. Es muy sencillo y es obligatorio, ya que si no tienes esto, no podrás ni acceder a la tarjeta sanitaria ni podrás hacer ningún trámite de regularización, ya que este es el tiempo que cuenta, por ejemplo, para trámites como el arraigo. Entonces, es el primer paso y muy importante, dirígete a tu ayuntamiento y busca la manera de que te empadronen. Si no te quieren empadronar donde estás pagando, tienes que buscar otra manera, ir al ayuntamiento, solicitar que te empadronen porque estás viviendo en esa ubicación y ellos por forma obligatoria deberían hacerlo. Algunos no lo hacen, pero lo más seguro es que puedas hacerlo porque es obligatorio, tienes que tener un empadronamiento. No puedes vivir en España y estar desempadronado. No estar empadronado es como si no existiera en España, como si no estuvieras aquí. Entonces, el tiempo que tardes en empadronarte es tiempo perdido para ti, para las personas que vienen como turistas tal vez y se quieren quedar y tienen que hacer la regularización por arraigo o por otro tipo, pero tienen que empadronarse. Es súper importante. Nuestro tercer paso es la tarjeta sanitaria. Es otro trámite muy importante, ya que si te llegas a enfermar, no vas a poder acceder a la salud si no tienes esta tarjeta sanitaria. Cabe aclarar que si ocurre alguna emergencia, puedes ir a un hospital y por urgencias, vaya la redundancia, te van a atender, pero te van a hacer un cobro. En cambio, con esta tarjeta sanitaria, puedes tener un médico de cabecera y puedes tener acceso a citas médicas, controles, todo esto, pero ¿cuál es el principal requisito? Estar empadronado. Después de tres meses de estar empadronado, vas al centro de salud que le corresponde a tu sector y solicita la tarjeta sanitaria. En caso en este sitio no te la quieran dar, debes sacar una cita con la trabajadora social dentro de ese centro de salud, ya que cada centro de salud tiene una trabajadora social. Con ella le comentas tu situación, si estás irregular, pues le comentas tu situación, que no tienes papeles y ella te va a ayudar a tramitar esa tarjeta sanitaria. En caso de que vengas con contrato de trabajo o con otro tipo de regularización, estés legalmente, tienes que primero llevar el número de la seguridad social. Con el número de la seguridad social y tu documento de identidad, ya sea el NIE o el DNI, te van a tramitar la tarjeta sanitaria. Con esta tendrás acceso a la salud pública en España. Cuarto, abrir una cuenta bancaria. Es muy importante porque allí podremos guardar nuestros ahorros, podremos hacer compras en línea, si estamos haciendo algún trámite de forma online, podremos hacer el pago de ese trámite y también para nuestra vida diaria aquí en España, ya que a diferencia de nuestros países, aquí en España y en Europa se manejan mucho los pagos con tarjeta. Entonces, es muy importante, por ejemplo, a la hora de escribirte a un gimnasio, en la mayoría te van a pedir una tarjeta para pasarte el pago mensual. Te van a poder cobrar en efectivo, pero la mayoría al inscribirte te piden esa tarjeta para ellos mensualmente tener asegurado tu pago. Entonces, es muy importante y se preguntarán, ¿puedo con pasaporte simplemente sacar una cuenta bancaria? Y la respuesta es sí. Y le traigo tres opciones. La primera opción es en los bancos tradicionales, ya sea un banco como el BBVA, el Banco Santander, entre otros. En estos bancos podrás abrirte una cuenta con un pasaporte, pero hay que tener algo en cuenta, que no todas las sedes, no todos los bancos te van a abrir una cuenta con solo pasaporte, porque cada uno lo maneja de forma independiente. Entonces, puedes ir a una sede de BBVA aquí y no te la van a abrir, pero puedes ir a otra sede aquí y puede que sí te la abran. Pero en la mayoría de los casos, si te la abren, te van a pedir que te afilies o que compres un seguro médico que tal vez nunca vayas a utilizar o que tal vez si no está dentro de tus planes, dentro de tu presupuesto, no valdrá la pena obtener una cuenta bancaria gastando 50, 60 euros mensuales pagando este seguro médico. Entonces, es un poco difícil y un poco más complicado tener una cuenta bancaria, más si solo lo necesitamos para guardar nuestros ahorros, para pedir cosas por internet. Entonces, si es solo para esto, no necesitamos como tal una cuenta bancaria donde necesitemos ingresar dinero o nómina o cosas así. Entonces, les tengo dos opciones que son mucho mejor que ir a un banco tradicional ya que los costos son mucho más bajos y es mucho más sencillo y con solo pasaportes sin ningún problema. La segunda opción sería el banco níquel o la tarjeta níquel como tal, que se encuentra en los puntos como estancos y loterías del estado. Allí podrás solicitarla o de forma online que es mejor la solicitas, pones un lugar que esté más cerca de ti, un punto de níquel y vas y reclamas la tarjeta. Normalmente, el costo más, la tarifa más baja es de 20 euros anuales. Lo podrás encontrar todo en su página web. En la descripción te dejaré los datos, te dejaré el link para que vayas y revises qué datos te piden, cuáles son sus costos, cuáles son sus planes y todo lo que necesitas saber sobre esta cuenta. La tercera opción y creo que para mí es la mejor opción para abrir una cuenta o tener una tarjeta es la tarjeta correos prepago. Esta tarjeta la podrás solicitar en cualquier correos de tu ciudad. Es muy sencillo porque simplemente vas con tu pasaporte, pagas 6 euros por la tarjeta y te darán una tarjeta Mastercard con IVAN y donde podrás hacer transferencias y tener todo lo que necesitas para hacer pagos en línea, para hacer cualquier trámite que necesites un pago, ahí tendrás o para enviar dinero a tu país si lo guardas ahí tus ahorros y necesitas enviar por la tarjeta entras a remitly.com en la descripción les dejo un enlace para que vaya, creen su cuenta y cuando quieran enviar dinero de ahí les van a dar un bono. Una vez tú compres la tarjeta son 6 euros, ya no tienes que volver a pagar esos 6 euros. Mensualmente el costo vas a tener que pagar 2 euros y si ingresas o retiras dinero 1.50. Estos pasos son muy importantes porque a la hora de llegar muchas personas desconocen todo esto y pierden demasiado tiempo y lo que yo quiero es que ustedes tengan conciencia de que entre más demoren en hacer todos estos trámites más va a demorar que se adapten, más va a demorar que empiecen a avanzar en este país. Entonces debemos estar informados y para eso suscríbanse a mi canal, denle a la campanita y les voy a dar unos tips y unos consejos adicionales a estos 4 pasos que ya les di. El primero es hagan cursos, hagan cursos, busquen en el ayuntamiento una vez ya empadronados, busquen en el ayuntamiento ya sea por su página web o ir directamente, busquen cursos que ellos ofrezcan gratuitamente y que los puedan hacer incluso solo con pasaporte. ¿Por qué? Porque estos cursos tal vez te pueden ayudar a encontrar ofertas de trabajo, te pueden abrir unas oportunidades que tal vez antes no tenías. por ejemplo si eres joven y no tienes ningún conocimiento o no has tenido algún trabajo o tipo de experiencia estos cursos te van a ayudar mucho ya que vas a aprender algo que se hace aquí en España y eso te va a abrir una puerta o una posibilidad por lo menos de conseguir trabajo. Mi otro tips adicional es que se compren una tarjeta de transporte de la ciudad donde estén. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? porque tal vez si tú compras el pasaje cada pasaje sin una tarjeta te va a costar más en cambio si tú compras una tarjeta que la recargues y los pasajes te salgan a 50 céntimos 70 céntimos un euro va a ser mucho más económico e incluso te vas a ahorrar si ya tienes por ejemplo un trabajo fijo o un lugar donde vas todos los días y tienes que transportarte incluso puedes comprar un bono en la ciudad no te doy un ejemplo en específico porque cada ciudad maneja de forma diferente sus cosas porque ya saben que aquí se maneja por comunidades autónomas cada comunidad hace y tiene su transporte de manera diferente pero esto te ayudará a ahorrarte incluso una cantidad que de pronto no es tan alta pero te va a ayudar a la hora de estar aquí en España espero este video te haya gustado y haya sido muy útil para saber cuáles son estos primeros pasos que debemos dar a la hora de llegar a España si tienes alguna duda o alguna pregunta déjala en la cajita en los comentarios también recuerda que tengo un grupo de Telegram en el cual puedes unirte y dejar tus dudas dejar tu experiencia para así ayudar a los demás y si tienes alguna duda más personal más privada y quieres que yo personalmente te la resuelva abajo les dejaré un link para que sean miembros del canal al hacerse miembros del canal yo los uniré a un grupo de Telegram privado con menos personas y ahí podrán dejar sus dudas y estén seguros de que les responderé personalmente espero les haya gustado y no olviden suscribirse hasta un próximo video ¡Gracias!